7 formas de detener la caída del cabello en el hombre Cambiar la dieta, liberar el estrés y visitar a tu doctor son solo unas de las pocas cosas que los hombres podemos hacer para prevenir y detener la caída del cabello. Sigue viendo este video para enterarte de todo. Fíjate en lo que comes. Los hábitos alimenticios saludables pueden hacer milagros cuando se trata de hacer crecer cabello más grueso y abundante. Las proteínas magras del pescado, carne o pollo y las de la soya promueven el crecimiento del cabello y las nueces y semillas están cargadas de vitamina E y grasas saludables que les dan a tu cabello los aceites que necesitan para mantenerse suave y saludable. Mantente hidratado. El 25% de los folículos de tu cabello están hechos de agua y cuando te deshidratas estos se debilitan. Si no eres fan del agua trata de incrementar tu consumo de té, jugos de frutas o incluso aguas saborizadas. Toma vitaminas. Luego del estrés, problemas médicos y los genes, la falta de vitaminas es la razón primaria de la pérdida del cabello en el hombre. Para ayudarte a prevenir la calvicie, trata de obtener todas las vitaminas que necesitas teniendo una buena dieta. Las vitaminas A, B, C, D y E son todas igual de importantes. Si consideras que no estás teniendo las suficientes en tu dieta, compra suplementos vitamínicos. Ve al dermatólogo. Pregúntale a tu dermatólogo cómo prevenir la caída del cabello. Seguramente te dirá que busques prevenir el problema antes de que se empeore. Pero lo más importante es que él está preparado para diagnosticar la causa de tu pérdida de cabello y te puede recomendar qué productos debes usar. En ocasiones, la solución es algo tan simple como cambiar un medicamento que tomas a diario y que tiene como efecto secundario la caída del cabello y tú ni lo sabías. Evita tener el cabello recogido. Si tienes el pelo largo, evita tenerlo recogido por mucho tiempo. De acuerdo con los cosmetólogos, este tipo de peinados resulta en una condición llamada alopecia de tracción, que es una condición que ocurre cuando tu cabello está en extrema tensión, lo cual daña los folículos. Habla con tu doctor acerca de los medicamentos para la caída del cabello. Quizás no sea una mala idea que, si la dieta no te funciona, busques una ayuda extra para solucionar el problema. En la actualidad, hay medicamentos muy eficaces que se aplican directo en el cuero cabelludo y que hacen crecer pelo con un ratio de éxito bastante grande. No los descartes. Y por último, maneja el estrés. Algunos hombres estresan tanto porque empiezan a perder cabello que el estrés mismo les lleva a agravar el problema. Los niveles altos de estrés pueden resultar en un gran número de condiciones médicas que hacen caer el cabello, incluyendo el fluviotelógeno, la tricotilomanía y la alopecia areata. Busca cuál es la verdadera causa de tu estrés y de la tensión y trata de solucionarla para que no empeores una condición que de por sí ya genera bastante preocupación. Si el video te gustó, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos en tus redes sociales. Además, suscríbete al canal para que veas todo el contenido que subimos a diario. Con eso nos ayudas muchísimo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!